Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el derbi de cuadrangulares del béisbol profesional venezolano porque Wilson Contreras conquistó el espectáculo con nueve honrones en la ronda final y superó a Renato Núñez. El estadio José Bernardo Pérez de Valencia fue el escenario del evento en conmemoración a los 100 años del equipo de caza. Hernán Pérez, Jesús Valdés, Renato Núñez, Félix Pérez, José Osuna, Balbeino Fuenmayor, Alexia Marista, Wilson Contreras, Gerardo Parra y Mario Lizón. Fueron los participantes del evento que brindaron un espectáculo de 120 cuadrangulares. Esta noche será el juego de estrellas que regresa a su viejo formato orientales contra occidentales. Pasamos a notas del fútbol porque una temporada de gran calidad como la que tuvo Rómulo Otero no podía quedarse sin ser premiada. La cadena deportiva ESPN galardonó al escorpión con la bola de plata, el gol más bonito de la campaña 2017 del Brasil-Irón Serie A. La obra de arte que le valió el reconocimiento, el tanto de media cancha ante Curitiba hace tres fines de semana. Otero convirtió ocho tantos en liga este año. Última jornada de la fase de grupos de la Champions. El Atlético Madrid buscará hoy un milagro en Londres con un ojo puesto en la capital de Italia. Necesita ganarle al Chelsea en Stamford Bridge por al menos dos tantos y que el Karabakh Agdam arranque al menos un punto de su visita a la Roma. Solo Juan Fran será baja en el cuadro colchonero mientras que David Luiz lo será en el Chelsea. Salvo una hecatombe en el Fußball Arena München, llámese una goleada por nueve tantos de diferencia, el Paris Saint-Germain será primero y el Bayern Múnich segundo del grupo B. Thiago Mota será la única baja del elenco francés, mientras que Juan Bernat, Manuel Neuer, Arjen Robben y Thiago Alcántara no estarán por los bávaros. También destacan hoy Barcelona ante Sporting de Lisboa y Manchester United ante Cheska de Moscú. Ahora repasamos notas del mejor baloncesto del mundo porque los Celtics de Boston continúan dominando la conferencia este de la NBA. Anoche derrotaron a los Bucks de Milwaukee 111 sobre 100. Kyrie Irving fue la ficha principal de la renovada franquicia verde con 32 puntos, mientras que Al Horford hizo la dupla con el base con 20 unidades, 9 rebotes y 8 asistencias. En el United Center de Chicago, los caballeros de Cleveland extendieron su racha ganadora a 12 juegos tras derrotar a los Toros de Chicago 113 por 91. Dwayne Wade y Kevin Love fueron los máximos anotadores con 24 unidades cada uno, mientras que LeBron James anotó 23 puntos con 6 asistencias y 7 rebotes. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos.